Después de que salieran las nominaciones de los Oscars 2024, todo el mundo, y en serio todo el mundo, está hablando del hecho de que ni Greta Gerwin clasificó a ser nominada a Mejor Directora, ni Margot Robbie a Mejor Actriz. Yo creo que hay que hablar de dos cosas en particular. La primera es Barbie, una película con altura para ser nominada a los Oscars, y por qué efectivamente sí es polémico que dentro de las ocho nominaciones que tiene Barbie no está en la categoría a Mejor Directora ni a Mejor Actriz. Cuando Barbie fue la película más nominada en los Golden Globes con nueve nominaciones y en los Critics' Choice Awards con 18 nominaciones, fue en definitiva una sorpresa. Porque para mí los premios siempre me han sido para las películas como Penheimer, en donde prima el drama, las muertes, la violencia. Sin embargo, cuando estalló esta polémica de Barbie versus los Oscars, Mary McNamara escribió una columna en Los Ángeles Time en la que dice algo que me dejó pensando. Ella escribe que la academia prefiere el drama y lo tenso sobre cualquier cosa que tenga muchos brillos. Incluso cuando lo brillante también es profundamente conmovedor y admirable. Y es que literalmente ese es el mensaje de la película Barbie. Algo divertido y bello también puede ser inteligente e importante. Si dejamos dos objetivos a un lado, los logros y los récords que tuvo Barbie sustentan los malestares de esta polémica. Barbie se estrenó el 21 de julio y el 14 de agosto ya se había vuelto el mayor estreno nacional del 2023 en Estados Unidos. El 2 de septiembre se volvió la película más taquillera del año en todo el mundo con un total de 1,36 billones de dólares según Comscore. Incluso superó el récord de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2, que fue la película más taquillera de Warner Bros. durante 12 años. Barbie se llevó el título de estreno mundial con mayor recaudación de una película dirigida por una mujer. De hecho, Greta Gerwin es la directora que ha logrado que una película alcance el billón de dólares. En Hollywood, solo 28 directores hombres lo habían logrado. Pero lo más importante para mí, más allá de la cantidad de dinero, es que la película que alcanzó el billón de dólares no solo fue dirigida por una mujer, sino que habla de lo imposible que se siente ser mujer la mayoría de veces. Una película necesaria que enfrenta una realidad desde la comedia y lo superficial. Aunque en definitiva aplaudo las nominaciones de Barbie a los Oscars, sobre todo la de América Ferrara, mejor actriz de reparto por su monólogo en la película, comparto las críticas sobre la falta de reconocimiento. Ojo, no pienso que tener esta discusión y llevarla al debate le quite el mérito a otros nominados y sobre todo nominadas, como Lily Glanstone, la primera mujer nativoamericana nominada al Oscar, y Justine Trienne, la única mujer nominada a Mejor Directora. Sin embargo, sí creo que vale la pena darnos cuenta y reflexionar que algunos no entendieron el valor de la película y se quedaron con la vaga interpretación de Joe Coy, el presentador de los Golden Globes, de que Barbie es una película sobre una muñeca con grandes tetas.